Los recortes al presupuesto estatal complicarían el panorama para la Universidad Michoacana para el ejercicio 2017, reconoció el rector Medardo Serna González. El riesgo de una reducción o de no aumentar asignación a la Casa de Hidalgo está latente. En particular, los diputados locales que integran la Comisión de Educación han declarado recientemente manifestando su desacuerdo y descontento porque el jefe Nicolaita no ha cumplido con entregar la iniciativa de reforma a la ley orgánica que contenga modificaciones al régimen de pensiones y jubilaciones, para lo cual había sido concedido un plazo para el pasado 31 de marzo de manera inicial, mismo que fue desechado dando a rectoría oportunidad para los meses siguientes. No se ha cumplido y eso fue la condicionante para que los congresistas aprobasen en diciembre pasado aumentar 400 millones de pesos al monto presupuestal universitario para el presente año. Serna González solo dialogó en su momento con el líder del Sindicato de Profesores Gaudencio Anaya Sánchez en el transcurso de las semanas subsecuentes y dejó de lado a Eduardo Tenaflores, líder electo del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, ya que no lo reconocía como tal por la tardía toma de nota, y es que la iniciativa debe ir consensada por ambos gremios también. Bien, admitió el rector que esto representará mayores problemas económicos si hay recortes, pues para agosto del próximo año ya la institución habría consumido el presupuesto y el último cuatrimestre vendía con serias dificultades para el pago de nómina que le cuesta a Tesorería Nicolaita 150 millones de pesos al mes. Serna González le apuesta a por lo menos mantener la asignación presupuestal autorizada para la máxima casa de estudios para este 2016, que sumó 2.469 millones de pesos ante la pretensión de la Secretaría de Finanzas del Gobierno Estatal de mantener el déficit cero para el próximo año. Teresa de la Torre, Respuesta.